Grupo Boxart Multimedia A la vanguardia en transmisión de radio y televisión por internet Presenta Calle Coneadas T Vengo de rezar una novena Y ahora que me encuentro santo Quiero que escuches mi canto Y me des un beso Española Española Dame un abrazo de los ojos Con sabor venido a los ojos Para decirte un hombre Y un hombre Española, mamita, la sube, mamita, la sube En su llamo para decirte un hombre Española, mamita, la sube, mamita, la sube Para decirte un hombre Oye mi canto, yo te lo digo Oye mi canto, la nueva España Oye mi canto, yo te oigo, oye mi canto, la nueva España. Oye mi canto, yo te oigo, oye mi canto, la nueva España. La más grandota, Jessica mi esposa, sigue mi hijo Axel Jesús, sigue Arleth, sigue Yadira, Betsy Yamile, Betsabe, Elena, Kevin y David. Y acá atrás, Javier, Denise, Carmen, Violeta y mi hermano Vicente. Muy bien, muchachos, pues muchísimas felicidades por su cuarto aniversario. No es fácil estar manteniendo una estudiantina y me refiero a la labor del ensayo, de los desacuerdos, las cosas que hay siempre en una agrupación musical. ¿Cuántos integrantes son ya? Empieza la cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Y quince y falta una pequeñita, pero está durmiendo. Dieciséis. Muy bien, dieciséis integrantes. Dieciséis integrantes. Muy bien, ¿quién es el más viejo de la estudiantina? ¿Viejo en qué aspecto? ¿Viejo el lobo de mar? En edad, él. ¿Y viejo el lobo de mar? Este, no vino. No, no vino, mira, este, los que tenemos más tiempo en la estudiantina es mi esposa y tu servidor, Jesús Serrano. Bueno, de ahí ya viene mi cuñada, mi hermano y luego ya vienen todos los demás que son familia. Muy bien, o sea que está integrado por pura familiar. Sí, o sea, los demás son adoptados, pero son de la comunidad. Uno que otro adoptado. Sí. Muy bien, ¿de dónde son exactamente? ¿Cómo se llama esta colonia? Colonia Acuetlapilco. Ok, en Chimalhuacán. Chimalhuacán, Estado de México. Muy bien, muchachos, pues muchísimas felicidades. ¿Quieren mandar algún saludo, algo en especial que quieran decirle? Un saludo a todos los papás de las compañías aquí presentes, de cada uno de nosotros, nuestros papás, y a toda la gente que nos apoya, y a la gente de Callejoneadas TV. Muy bien, ¿algún saludo que quieran mandar por allá? Yo a Diosita y a la vigencita porque nos permitió estar un año más aquí. Y gracias a ellos, todos estamos contentos y, bueno, felices también. Muy bien. Eso es lo que tú creas. Muy bien, a ver, un saludo. Mándale un saludo a tu novio, por favor. Lo tengo. ¿No tienes novio? ¿Por qué? Lo quiero. Mira, aquí hay uno. Dice que no. Arnold. Ok, bueno, muchachos, su Facebook, ¿cómo los encuentran? Estudiantina Sanjuda Stadeo. Ok. Y... En Instagram también, Sanjuda Stadeo. ¿Cómo? Sanjuda Stadeo. Ok. En Instagram. En Instagram. Muy bien, ¿el teléfono para que los contraten? 62-69-13-21. ¿62? 69-13-21. Ok, van a todos lados. ¡Ya vea! Sí, van a todos lados. A todos lados. Muy bien, muchachos. Bueno, pues ustedes son la estudiantina... ¡Sanjuda Stadeo! ¡Sí, señor! Fumador. Tienes hasta 20 veces más posibilidad de infarto... ...o trombosis cerebral. Fumadora. El cáncer de pulmón es más frecuente que hace 10 años. Los bebés de las madres fumadoras... ...frecuentemente son prematuros. Más del 90% de los fumadores... ...iniciaron su consumo antes de los 20 años. Un fumador pierde de 5 a 15 años de vida saludable. Uno de cada dos fumadores... ...muere prematuramente. ¿Te quedó claro? Cigarro mata carita. Deja de fumar. Pide ayuda. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. ¡Sí, señor! ¡Gracias! 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 ¿Cuánto tiempo tiene la estudiantina de fundada? 25 años ¡Muy bien! Ya es un ratito en este mundo de las estudiantinas, muy bien, porque déjenme decirles que los escuché y a lo largo de 50 y tantos programas de callejoneadas he escuchado pocas estudiantinas de la calidad que ustedes tienen, mis más sinceras felicitaciones, tú eres entonces el director Ahora coordino yo las estudiantinas Raciel, mi hijo es el que hace los arreglos musicales y el director musical Muy bien, cuéntame qué han hecho en estos 25 años, dónde han andado Los 25 años que hemos llevado a la estudiantina Raciel, nacimos en Los Ciudadanos de Basura de Nezahualcoyot Ahí iniciamos hace 25 años, mi esposa y yo, nació mi hijo, se integra, mi hija, niños pepenadores y a lo largo de todo este tiempo hemos ido a concursos, hemos ganado algunos premios primeros, segundo, tercer lugar, solistas, hemos participado junto con otras estudiantinas aquí en Chimolocán para ir a tocar a la villa ha sido un grato, un grato recuerdo de estos 25 años Muy bien, entonces, específicamente, ¿de qué lugar son? Nosotros ahora somos de Chimolocán, 100% de Chimolocán venimos de la parroquia de San Judas Sadeo, del barrio de Labradores, aquí, en la parte baja de Chimolocán Muy bien, ¿cuántos integrantes son en total? En total, somos 24, de los cuales normalmente siempre tocamos 17, pero los demás por escuela o trabajo y los que nunca faltamos son los que ves ahorita Muy bien, ¿entre qué edades fluctúa la estudiantina? La estudiantina estamos del más joven de 10 años hasta los 43 años Muy bien, a ver, de los chiquillos, ¿por qué están en una estudiantina? Cuéntame Porque me llamó la atención ¿Qué te gusta de la estudiantina? ¿Por qué te llamó la atención? Con los... la bandolina Ok, ¿eso te gusta tocar? Muy bien, ¿por qué saben en una estudiantina? ¡Eso! 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 Bueno, bueno, ¡ey! Porque me gustó cuando la escuché Muy bien, ¿tú eres el que hace los arreglos? Sí Ok, ¿estudiaste música? Sí Muy bien, sí se nota Déjame decirte que sí se nota que estudiaron música Cuéntame, ¿cómo escoges los temas y cómo los adaptas? Los temas normalmente los escogimos entre mi papá y yo o muchas veces les platico Quiero sacarte el tema, ¿cómo ven? Y los arreglos totalmente, el 80% son antes de la melodía, son ingenio mío Son, este, ¿cómo decirse? Inventos totalmente, esperando que suenen bien, suenan bien Lo metemos, no suena bien Volvemos a hacer otro invento hasta que quiera Me llama mucho la atención algo que me dijiste Que son pepenadores algunos Sí, cuando iniciamos, iniciamos pepenadores Yo trabajé en la basura mucho tiempo Desde los 11 años De ahí salí trabajando en la basura Escogiendo la basura, viviendo de la basura Cuando me casé, seguimos trabajando en la basura con mi esposa Ya después sobresalimos, ¿no? Pero durante mucho tiempo fue la estudiantina que tocaba dentro del tiradero Dos años tocando en los tiraderos Ahí en medio de la basura tocábamos, ¿no? Hasta que hubo la oportunidad de salir de los tiraderos Nuevos trabajos, nuevas cosas Y ahora tocamos en una parroquia en la cual, este, llevamos ya 22 años Muy bien Pues quiero felicitarlos, de verdad Porque ustedes son un ejemplo de vida Porque generalmente cuando uno anda de aquí para allá Y escuchas gente tan talentosa como ustedes No te imaginas de dónde provienen Ni sus raíces Y les agradezco mucho Les agradezco muchísimo su participación Y todo lo que hicieron el día de hoy Porque créanme que lo disfrutamos muchísimo Mucho talento Y pues vamos a invitarnos a que hagan un especial de Calle Conedas TV Para que nos canten varias canciones Para que dediquemos mucho, mucho Muchos de los temas y mucho de su talento Para la gente que ve el programa A través de la página Calle Conedas TV Quiero agradecerles mucho ¿Algún saludo que quieran mandar? Mándale un saludo a tu novio ¿Qué pasó? ¿Por qué te he puesto? Te vimos con un muchacho rubio de ojos azules de aquel lado ¿Dónde está? ¿Ya lo dejaste ir o qué pasó? No es cierto, no es cierto ¿Algún saludo que quieran mandar? Un saludo de la estudiantina Donde salimos mi esposa y yo La estudiantina Sialtier Que lleva 26 años Y bueno, pues Más que nada a todos los turnos Todas las estudiantinas que estamos Coros Que tocan en alguna parroquia Algún servicio ¿No? El que es No perdamos la tradición De seguir armonizando Y llevando alegría a las vidas A las puertas de cada casa Muy bien Axel Xemaya ¿Dónde los encuentran? ¿Tienen redes sociales? ¿Algún teléfono? Sí, estamos en Nosotros nos encuentran en Facebook Como Estudiantina Raciel La página Estudiantina Raciel O el teléfono 5113-6438 Muy bien ¿Van a cualquier parte si los contratan? Claro que sí Ocho pasos Pues muchísimas gracias muchachos Ustedes son la estudiantina Raciel ¿Qué es toque el otro? Puro Raciel Puro Raciel Chécate Chécate Es el primer paso Mídete Bájale a las grasas Al azúcar y a la sal Muévete Muévete Haz ejercicio Chécate Mídete Muévete Chécate Mídete Muévete Mídete Muévete Más vale prevenir Adiós Parme Mídete 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 ¡Papacito! ¡Papacito! ¡Y esto que el otro! ¡Uno a la fiel! 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 ¡Rúscalo bonito! ¡Uno a la fiel! 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 ¡Muyan a la fiel! ¡Uno a la fiel! ¡Uno a la fiel! ¡Uno a la fiel! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y ya está ya, a ese de ya. Foto para el Haze. Chucho, foto para el Haze. Foto para el Haze, no para lo Haze. No come lo Haze. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias de corazón. Gracias por habernos acompañado en este cuarto aniversario de San Juan de Janeiro con ustedes, Raciel. Es el primero que tenemos, quiero tener puño y no les voy a dar. Bueno, para despedirnos, se sienten los días. Y debemos hacer, cuando veníamos el camino, dijimos, ¿cuántos días vamos a hacer? Normalmente hacemos tres o cuatro. Dijimos a ver, está bien, nomás con dos para no pelear. Hicimos dos. Pinche marito, ya me los ha ampliado bien. Oigan, me faltaron los chingos. ¿Ah, soy yo? No, 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 no. Ah, está capaz del color. No, mil gracias por habernos invitado. Y es ese evento que creo que cerramos el año, 2015, los eventos aquí en Chumalhuacán. ¿Hay algún otro antes o después, no? Creo que no, ¿verdad? Pues ya, feliz de ver a todos. ¿Cómo? Hasta el próximo año. Y bueno, pues, una alegría estar con todos ustedes. Les he yo a mi familia. Nomás que las confiar a mi familia. Y compromiso con Belén, ya le he quedado con los padres de venir. Y es el último del año. Y creo que como amigos, como siempre, pues es bueno decir, puedo, no puedo. Y no confirmar. Eso se los insulta a los coordinadores. Entonces, cuando, si tienen el compromiso en algún lado, háganlo. Porque si ustedes como coordinadores no lo hacen, ¿cómo quieren que sus integrantes lo hagan con ustedes? ¿No? Este fin de año sí me pareció a mí medio raro. Después de 25 años, me doy cuenta que muchos hemos caído en el que sí vamos. Y ahora con el Face, confirman como 7, 7 y van 2. Y se confirman como 45 y llegan 9, ¿no? Entonces, se me hace muy mala onda que confirmemos que no lleguen. Para todos, ¿no? Afortunadamente estamos, confirmamos aquí parte de los que no vinieron. Que buena onda sería Parcales en su página. Oye, güey, si no puedes, mejor no copiernos. Porque es mala onda. Es muy mala onda que, por ejemplo, Sancuda se quede con lo que haya hecho para todos. Que el otro lado se quede con lo que hayan hecho para los demás. Es muy, muy, muy mal plan. Es más fácil decir, apretarse la garganta y decir, no puedo ir, discúlpame. Y ya, no pasa nada. Pero sí, los exhortos que del año 16, 2, lo que traten de hacer o lo que prometan, cumplan. ¿No? Yo creo que es una buena base para los coordinadores iniciar con nuestro grupo. Porque si no, cuesta, cuesta mucho. Cuesta mucho forjar a alguien cuando tú no te forjas. Saca ya. Digo, yo tengo la fama de ser un hijo, pero a veces cuando estoy dormido soy buena gente. Entonces, please, ¿no? Este, feliz Navidad a nuestro año nuevo. Para todos ustedes, para cerrar el año de parte de recién, cargada. ¡Gracias! 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 Granada tierra soñada por mí Mi cantor se vuelve en mi tono con dudas para mí Mi cantor Analizando んと 어야 Volando Se en si noch en en Ver Que yo te vengo a dar 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 Vamos a bailar la bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba se necesita Una boca de gracia Una boca de qué? Una boca de gracia y otra cosita Y arriba, y arriba Así es Y arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán Yo no soy capitán Y como dice Y como se baila, por ti seré, 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 por ti seré «ا," está donde la bamba va. ¿Cómo se baila? El revés a tu hermano y otra cosita Y arriba, y arriba, claro que sí Y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré ¡No se oye! ¡Bamba, bamba! ¡Bamba, bamba! ¡Bamba, bamba! ¡Échale, échale, échale! Para subir al cielo, que necesito Para subir al cielo, que necesito Una escalera grande, muy grande Una escalera grande y otra chiquita Y arriba, y arriba, y hasta arriba Y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré ¡¿Cómo se baila?! ¡Bamba, bamba! ¡Arriba! ¡Bamba, bamba! ¡Abajo! ¡Bamba, bamba! ¡En medio! ¡Bamba, bamba! Por ti seré, por ti seré, por ti seré ¡Vámonos! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Arriba! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Abajo! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡En medio! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Alejo! ¡Y ya se va! ¡Real Azul!